Inconforme se encuentran habitantes de Mirador del Pipatón, quienes aproximadamente 30 años padecen por la problemática del cobro de una de las alcantarillas con la que no cuentan por el momento. Porque aquí tengo 30 años de estar viviendo y nos cobran vértigo y alcantarillado, cuando aquí no figuran, aquí lo que hay es un pozo séptico. Entonces la injusticia de aguas para cobrarnos o para robarnos algo que no nos lo estamos supliendo. Expresa uno de los habitantes de esta comunidad que hay injusticia hacia este sector al no ser escuchada, atendida y con una solución, expuesto que se ven perjudicados por el cobro de un servicio que no ven reflejado. Aquí no hay alcantarillado, aquí lo que hay es un pozo séptico y a ese nos cobran alcantarillado y vértigo y alcantarillado, que eso no se justifica, más eso se lo están robando nacionalmente. Y eso es una injusticia porque uno tiene que tener donde desaguar el agua que ellos mismos le venden a uno. Afectaciones como malos olores y daños por el posamiento del agua es la realidad de este sector que sigue a la espera de una pronta solución.